Pagos enfrentan el Liverpool y el Chelsea y para mí es inevitable acordarme del niño Torres que jugó en ambos equipos Jim Manolo sin duda de Kier pasó sus mejores años en el Liverpool que fue donde marcó más goles Chelsea ganó títulos importantes como la Champions El balón lo controla Mole Alisson Becker Zinedine Zidane La pelota cambia de equipo Cuidado progresa el Liverpool Peligro, peligro, peligro Close Ha caído el primer chicharro Qué manera de madurar ni 15 minutos llevamos Y ya hay un gol en el electrónico Un remate de calidad, muy colocado Y consigue mandarla al fondo de la red Otra vez el balón en movimiento tras el chicharro El Liverpool de momento lleva ventaja La tienen ahí ya Qué bien se la ha quitado Pueden respirar tranquilo El Chelsea busca el gol El Chelsea busca el gol Es un gol cantado Le pega en el cuerpo Mi madre Qué ocasión El Chelsea busca el gol 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 Y ahí la tenemos Y ahí la tenemos La repetición del tanto que acabamos de ver Gran movimiento del jugador Para enganchar el disparo a escasos metros de la línea de gol La bola vuelva a rodar Y aumentan ya Por 2 a 0 Keylor detiene sin esfuerzo Muchos de los futbolistas que juegan hoy Habrán ido al estadio de crío Cantidad de veces para animar a su equipo Y soñando con saltar al césped El colegiado va por concluida La primera mitad Con el secretario de club Con el secretario de club Por favor, note Mr. Moon ha abandonado el building Le roban el gol a Chelsea Muellet Alaba El gol controla Muellet El gol controla Muellet 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 Que va, que va, que va, que va para adentro Gol de Fizzou Gol de Buena Leyenda Uno de los jugadores que más nos ha hecho disfrutar Muellet 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 A veces los equipos creen que los partidos se ganan antes de saltar al campo y puede que eso sea un poco... ¡Qué cerca está el gol! ¿Pero dónde vas, Alma de Cántaro, que tenías toda la portería delante? Eso es lo que pasa cuando la quieres colocar a la escuadra y pones mal el cuerpo. ¡El Liverpool hace el cambio! ¡Xavia Nuevas para el equipo! ¡Pulicic! ¡Y sigue, sigue y sigue como el de la pila! ¡Rodrigo! ¡Recibe el apoyo! ¡Vamos a ver si puede generar peligro con un disparo desde ahí! ¡Alison no puede bloquearla! ¡Pulicic! ¡No se detiene ante nada! ¡Es ahora o nunca! ¡No, no, 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 no! ¡Y el balón se va hasta el fondo de la red! ¡Qué imparable el portero no ha podido ni reaccionar! ¡Con un tiro a Bocajarra! ¡Sí, ya me contarás! ¡Llega el cuarto gol! ¡Y aquí está todo el pescado vendido, me parece a mí! ¡Y aquí termina todo con victoria para el equipo local! ¡Que lo celebra por todo Alca! ¡Pulicic! ¡Pulicic!